Solo Chismes presenta, María Becerra sale en defensa de Tini ante Leo García. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. La cantante María Becerra sale en defensa de su gran amiga y colega Tini Stoessel, al manifestar que no hay nada más ignorante que decir que la música que hace es despechada, tal y como había indicado Leo García días atrás a través de redes. Si no tienes talento, si no tienes disciplina, eso no se mantiene. Tienes la mejor persona que he conocido en la industria, buena, generosa, dando la oportunidad a otros artistas, es talentosísima, canta, baila, compone, y es dedicada a su trabajo como nadie. El éxito que ella tiene, lo tiene completamente merecido. Sostuvo María al ser consultada sobre el tema en conferencia de prensa ante Santiago del Estero, para también ampliar. La gran mayoría de nosotros somos muy dedicados, la mayoría componemos nuestras canciones, y yo con 22 años puedo componer un hit mundial. No te voy a aceptar que alguien venga y lo desvalorice, porque habla de despecho. Hay canciones que hablan de cosas tremendas y por ahí andan. Nosotros tenemos la responsabilidad de que somos gente, que influimos muchísimo en jóvenes y adolescentes, y teniendo la edad que tenemos, cargamos con esa responsabilidad. Andamos trabajando 24 por 7, componemos las canciones y creo que la rompemos. Llevamos el nombre del país en alto, trabajando y si a él, por Leo García, le molesta que habla de despecho, la música que no la escuche, indicaría la propia cantante. Pues cabe destacar que María Becerra lanzó sus conceptos durante un encuentro con la prensa que mantuvo, tras su llegada a la provincia, en la cual estaría dando un show gratuito, en el marco de los festejos por el día del amigo, en el aniversario 469 de la capital provincial. Sin embargo, ¿cómo empezó el pleito con Tini y Leo García? O más bien el ataque de esta a la primera. Bien, todo empezaría cuando Leo García se mostró muy crítico con Tini desde redes sociales. Primero desde Twitter, la Tini diciendo mi gente, nena, saliste de cuna de oro, estás ahí por tu viejo y tu música es de pendeja despechada, que lo único que piensa con quién estará el tóxico de su chongo. Luego trasladaría sus críticas al propio Instagram, como prácticamente nadie lo peló en Twitter. ¿Qué te pasa Tini? ¿Qué te pasa con ese macho que salís que dejó una mujer ahí con un chico llorando? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Eso es lo que se habla de voz, lo cual claramente se ha referencia a la polémica separación de Rodrigo de Paul y Camila Holmes, la cual hasta el día de hoy sigue dando bastante de cablar. Cabe destacar que de igual manera, la cantante de Maldita Foto no ha dicho ni se ha pronunciado al respecto, y tal parece que no lo piensa hacer, ya que realmente Leo García no vale un solo minuto de su tiempo. ¿Pero tú qué opinas? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y actives la campanita de notificaciones, para que sepas constantemente qué pasa en este mundo. Mi nombre es Carto y has visto solo chismes. Hasta luego.